Abogado Anedot, muy buenas tardes. En este momento le estoy desocupando la casa, sin mi casa, para que usted haga uso con sus funciones que le da el gobierno, para que desaloje a todas las familias pobres de data de Pozoja Playa Veradero. Aquí estoy desocupando mi casa, que la construí con 30 años de esfuerzo, trabajando en algunas compañías. Le quitaste el futuro a mis hijos. Espero que no se vuelvan igual de delincuentes a usted, ladrones, que utilizan su investidura para solamente apropiarse las cosas que no son suyas. Aquí al lado, en aquel, ahí están las casas que le dejó construidas sus dos concejales de las asambleístas, en el mismo lote. Eso se llama tráfico de influencias. Ojalá algún día la justicia, cuando usted ya no sea alcalde, lo llame a declarar, como lo están haciendo ahorita los corruptos de este país. Soy colombiano, ¿sí? Vivo hace 35 años en este maravilloso país. Y no he encontrado personas más asquerosas que usted y su conjunto de trabajo. Espero que el gobierno colombiano me ayude y vean lo que están haciendo. Acá están mis hijos. Ojalá nunca se vuelvan como usted. Así es el elincuente. Ojalá nunca en la vida. Hasta luego, doctor o señor abogado. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.